Si se me vuelve a olvidar, me das un mordisco en la oreja. ¿Amigos? ¡Amigos! Vamos unidos igual que las sábanas, avanzando sin parar, pasando páginas. Vamos unidos como cuerda y violón, pala y azador, el hueso y el jamón. ¿Qué más da si hace viento o no? Si hay estrellas, luna o sol. Es ocasión, no ha sido elegido, pero a donde vayamos siempre. Vamos unidos, unidos, uh, uh, uh. Unidos, unidos, uh, uh, uh. Como el olor y el perro mojado, como un estofado y un vientre hinchado, como la miel y la mosca tenar, vamos persiguiendo a una estrella a jugar. ¿Qué más da si hace viento o no? Si hay estrellas o luna o sol. Es tu ocasión, tú has elegido, pero a donde vayamos siempre. Vamos unidos, unidos, uh, uh, uh. Unidos, unidos, uh, uh, uh. ¡Vamos! ¡Oh, terminada! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos unidos como aire y canción, compartiendo un recuerdo lleno de emoción. Como un sueño y una oración, como el trono de cielo, que ya no es ilusión. Es tu ocasión, tú has elegido. Porque a donde vayamos siempre. Vamos unidos, unidos, uh, uh, uh. Unidos, 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 u, uh, uh, uh. Ooh! ¡Vamos!